y buenos días buenas tardes y buenas noches ya estamos en otra emisión más de hitman un gran juego muy divertido al menos para un servidor que estamos en estas misiones y bueno yo me voy a llevar estos explosivos para matar al enemigo es otra misión la desgracia de mayor y nivel 1 y bueno pues vamos a matar un individuo se supone que lo tenemos que matar pues con una bomba con una granada o en un donde hacen la paja creo algo así una máquina si no mal recuerdo y bueno pues vamos a hacer la luchita a intentarlo porque pues bueno la verdad es que hitman si se nos dificulta porque como les comentaba es les comento es un juego de destreza de planeación de mucho sigilo y bueno pues no nomás es ir dando balazos a los locos como otros juegos no es un shooter como tal es más sigilo que ir matando a gente lo loco pues eres un asesino y como tal pues tienes que pasar desapercibido porque pues todos los enemigos que estén apoyando al objetivo o la policía la misma policía que está vaya vigilando el orden pues te podrán descubrir aquí en este caso pues vamos a matar a un soldado que está dentro de una pues como hacienda podemos decirlo así naciendo una fábrica pero pues es de como de narcos algo así entonces pues infiltrarme aquí sin ser detectados muy muy difícil porque la zona si está muy acordonada muy vigilada por muchos elementos de seguridad y pues pues fracasaría la misión no es nuestra intención nuestra intención es ir al objetivo que está un poquito lejos de que se distrajo ese tipo es ir a matarlo la verdad es que déjame escondotar distributos de paja miren detrás hay otros dos los bien el mapa pero quiero saber dónde anda mi objetivo y aquí está luego luego es ese tipo ok 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 muy bien y pues bueno pues un saludo para todos ustedes los que nos ven la verdad es que me siento agradecido porque nos estén apoyando que estén creciendo la comunidad y bueno pues enseñarles estos juegos que están muy entretenidos en particular hitman considerado el juego del año y pues bueno ya sacó la expansión que muy pronto tendremos en nuestras manos y la vamos a probar y bueno pues quiero darle cara a mi objetivo pero hay que esperar les digo es la dificultad que tiene hitman precisamente es esto no saber en qué momento te vas a desplazar para poder atacar al enemigo sin ser detectado tengo 1 2 3 4 5 6 hombres en frente y cualquier movimiento en paso que yo haga no pueden detectar y me van a dar crack van a sacar la bomba la estallaron creo que no fue lo suficientemente potente al menos eso creo yo no sé si era lo que tenían planeado lo hechizo es que se abría la puerta de la caja de seguridad no y pues bueno parece que les falló por ahí el disparo a estos hombres un saludo cordial a mi querido amigo que frente también ahí está en su canal de cada ministro de este tipo de su carnal de gamers cónicos mx y pues bueno y hace tutoriales de nintendo si eres tu fan de nintendo pues síguelo porque te va a encantar su canal pues otros canales también tengo que recomendar los canales de cual raga muy bueno muy bueno y pues por ahí el de mis amigos que me están viendo los cienes de gamers cónicos y bueno pues aquí estamos dándole dándole con todo a ese tipo y bueno vamos a ver cómo cómo matarlo estoy planeando como estoy esperando que me dejen en el momento justo para darle crack ya se va a un individuo cuál es mi objetivo si no me equivoco así exactamente ese tipo que viene acá hijo les no me gusta esto de hitman bueno obviamente lo hacen pero no me gusta porque cuando es que ya no va a ver nadie llega otro tipo a hacer guardia y pues no 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 hay manera de evitar esa parte entonces tendría que eliminar este tipo quitarlo de mí me atacó espero que no me hayan escuchado combate hay que no quedarlo claro está ahora vamos a esconderlo rápido me estorba el heno y bueno hay que esconderlo para que no lo vean no ven el cuerpo porque les repito hoy día de hecho ya perdí puntos porque fue detectado el momento en que este tipo medio ya me dispase me puse su ropa y tengo que ir a matarlo pero creo que lo tengo que echar aquí creo es el nombre de que es vamos a ver que es abrir llave del agua y no estoy muy seguro la verdad es que por ponerle record al al juego por grabarlo se me olvidó leer los metros de de asesinato a este tipo y bueno aquí no puedo entrar dice que me falta algo un explosivo y aquí hay agua a saltar como a plagiar ser pues no dejar de camuflajarse camuflajearse bueno aquí me faltan los explosivos para que el buey se venga y lo pueda matar pero aquí me falta una llave dice bueno lo quiero matar ahí está parece que se va a quedar pero como lo mato sin que hay alguien por ahí como puede echar detectar perdón y ahí viene sobres y la pregunta es cómo lo mato estoy buscando la manera de darle crank así que se entiere nadie y pues bueno eso que les digo sano hasta ahorita nada más hemos eliminado un hombre y pues así es el juego como una exploración de sigilo no puede por todos lados como juan por su casa porque no pueden ver aquí no puedo agarrar porque hacer radio agarra ese objeto que no sé qué diablo sea que no agarras mapas camuflajearse pues no radio no no creo que vengan por mí ellos un bloque para esconderse y bueno vamos a ver en la parte de acá atrás híjole bueno salto por la ventana total si perdemos pues volvemos a iniciar el juego y aquí está una llave un desarmador mejor dicho no una bomba de luz no me conviene aquí no hay nada y ya los diablos ya salí y no hay nada hay algo pero yo no voy para allá vamos a ver aquí adentro luego que salen cosas interesantes y pues bueno hitman es como todos lo sabrán es una gente una que es contratado para asesinar uno de los mejores del mundo para asesinar a ciertas ciertos objetivos y pues ya salieron dos películas de este personaje la verdad es que una de ellas me encantó la última no la más reciente no me gustó tanto la primera así si me gustó pero pues ahora sí que en gusto se rompe en géneros ustedes decidirán cuál fue la mejor que les les pareció mejor si la del 2002 si no mal recuerdo o esta que la verdad pues también es muy buena es una muy buena película la verdad es que no sé yo siento que está muy bien muy bien esta película y pues bueno hitman sin lugar a dudas de una historia en los juegos ya es un juego que pues se destacó ya con tiempo atrás yo creo que más de 10 años más mucho más de 10 años y bueno pues es que hasta la fecha sigue vigente como muchos tantos más por ahí como sería el metal gear como sería splinter cell como sería inclusive hasta los callos duty o los fifa hay que recordar que por ejemplo los los pez nacieron única y exclusivamente de pro evolution de internacional superstar soccer en el super nintendo se hablamos ya de un buen rato de estos juegos y pues bueno hitman pues no se queda atrás en ese estilo de juegos como esto ya también acabas en una versión nueva de de lo que fue un juego muy mítico en aquella época y yo te lo volvieron a sacar y fue ahí lo confundo con quake creo que sí es quake y pues bueno es es interesante esto de los juegos que no pasan de moda y que siguen vigentes como lo es que mantienen como lo mato pero me encuentro con que ya fui por un desarmador abril tan que digas allá estoy teniendo de analizar ahí lo del agua creo que ya no voy a ver qué es a la escopeta que se le cayó el tipo que mate aquí bueno no lo mate lo dejé inconsciente y bueno pues creo que sí lo tengo que echar aquí voy a ver a ver vamos a ver vamos a intentarlo porque ya les he abierto el gas de aquel lado bajo dicho vamos a abrir el gas pero antes de que ahí está no pero como le haremos vamos a ver si hay algo más que podamos descifrar ahí en este lugar y a ver qué pasa y bueno pues vamos a entrar y si la verdad es que ahorita pues tengo un traje que la verdad sí me hace vamos a quitar la luz vamos a apagar la luz a ver si se va el individuo se está investigando la zona espero que no me vea porque si me ve me tuerce me ve me ve me ve me ve me escondo me escondo me escondo casi me detecta híjole no sé como que me deja con pocas pocas opciones este individuo ya estoy viendo para acá le activó la luz ahí viene aquí a nadie otro gas pues ya dejé abierto el gas pero el individuo no se deja venir no sé cómo activar la verdad no sé cómo hacerlo explotar no sé si con un corto por año o algo y jóvenes me estoy prolongando este juego esto lo estoy prolongando porque a mis mis bombas que tenía las voy a aventar aquí en el piso lo voy a matar no importa y vamos a retornar de tonada aquí yo creo que por aquí no voy a escuchar y me voy a matar a mí también vamos a retornar ya la detené ya se movió qué pasó escuchando alguna situación yo no escuché nada esto sí está raro creo que sigue con vida cómo está esto según yo la detené pero sigue comida y bueno estoy tratando de ver vamos a echarle la otra lo que pasa y aquí lo detenemos ahorita que se agache justo aquí para ver qué sucede hay esa es la explosión maldita sea eso sí me hizo molestar mucho y si con la explosión de modo vamos a llamar la atención del individuo la moneta pues está ya me voy a llamar la compu para que no hay más hay veneno ya me di cuenta que es su bebida tiene veneno ahí viene para acá está dando un papel escritas y también si suelto si dejo de camuflajear me me va a cachar y me va a matar híjoles qué hacemos qué hacemos bueno pues es un juego que les digo que es interesante y es lo que a lo mejor sería lo tedioso para muchos de nosotros el estar esperando el momento justo para atacar esperar el momento justo para realizar las cosas y es que les digo por ejemplo aquí esta acción dejar de camuflajear me podría ser letal podría podría ser el fin del gameplay y pues no quiero hacerlo quiero pues para el momento que me dé la espalda para darme la fuga eso es lo quizás lo inconveniente para todos aquellos que pues son desesperados quieren la acción que como ahorita ya se fue y nos vemos son desesperados la verdad es que este juego no es así la verdad es que este juego pues tiene voy a ver en la cámara porque vi que brilló ahora que dice cara no 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 quiero camuflajear y quiero es matarlo y bueno este vamos a hablar en echar el cuello a mucha del cuello estandulación dejar inconsciente a ver si no lo ven todos los tipos de atrás y rápidamente vamos a arrastrarlo un amigo por aquí mal yo por allá no hay o nadie por ahí y a ver eso con sonido de espalda mezclamos para mí ahora si es tiempo para allá y lo voy a llevar allá atrás en ese cajón amarillo no sé realmente si sea el lugar vamos a ver vamos a probar no perdemos nada en todo caso pues repetimos el juego echamos y así dice ahí vamos a montarlo viento es iluminación aden a aden a mambalado hasta ahí no me la sabía así en advertido bueno así en advertido que también tengo que ir a la fuga no me quiero pasar por donde entré vámonos por otro lado al fin y al cabo no nos ven y pues bueno esos hitman así es no solamente es matar como les dije es saber matar y más con las reglas que te imponen de matarlo de cierta manera y aparte pues darte la fuga no entonces si eres asesino sigiloso como yo en este momento pues no tendrás problemas para darte la fuga pero si no lo eres entonces si vas a tener ciertos problemas entonces aquí salimos la fuga en esta lanchita y aquí terminamos la misión y pues bueno solamente falta ver cuál fue el score si llegué las cinco estrellas por decirlo así de hitman los cinco lobos por nada más misión cumplida y pues bueno yo me despido mientras yo soy hidraco sigan viendo nuestros vídeos 1 2 3 4 lástima nos vemos buenos días buenas tardes y buenas noches otra vez en 4 maldita sea bye bye